Hola gente, ¿qué tal? Vamos a dar un saludo. Aquí vengo a reponerme del apagón, he sufrido un apagón, estaba en directo para mostrar este vídeo, lo que voy a hacer en este vídeo en un stream en directo, estoy usando el Slimbook One Intel, el pequeñito, el pequeñito, el pequeñito, es muy pequeñito y cuando en un directo que no ves estudio emitiendo 60 frames, que luego lo bajé a 30, pero porque se cortó también, no podía. Había mucho lag, pero en un Slimbook, que es un poco más grande que esto, y cuando se le enchufa a muchas cosas USB, no puede, porque no tiene energía, es un mini PC pequeñito, sería pues ayudarlo con, para que aguante tiene, por ejemplo, tiene la Focusrite 2 y 2, mi interfaz de audio por USB conectada, el ratón, el teclado, no, 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 ya veréis para grabar el tutorial, y no puede con tanta cosa, le falta energía y ha llegado un momento en que el Slimbook, los 20 minutos ha hecho pa, y me he apagado, y me he acordado al directo, estaba por aquí, estaba por aquí, he conseguido 28 minutos, pero no he llegado al de esto, Entonces, voy a hacer lo que pone aquí, voy a hacer lo que pone aquí, ese directo ya está grabado, ya está cortado, luego cuando suba este video lo elimino y ya está. Voy a ver cómo ponerle un disipador al NVM incorporado del Slimbook 1 AMD Ryzen 7800, que no es con el que estaba grabando porque lo tengo ahí remontado, estaba hoy con el Intel, con el último Intel. También voy a intentar, si no me sale muy largo, ponerle unas almohadillas, cambiar de almohadilla, que he comprado unas en Amazon compatibles, una almohadilla de repuesto a los Sony, a los aurulares Sony MDR7506, que lo tengo aquí abajo, que ya tiene 3 años, 4 años y están ya gastadas. Y también, si me da tiempo, bueno, esto, como es solamente enseñarlo, esto lo he enseñado en el directo, no lo voy a montar todavía en ningún sitio, os lo voy a enseñar rápidamente. Así que bueno, vamos al lío. Decía, vamos a cambiar de escena, se me ha desconfigurado todo, tiene que volver a configurarlo, madre de Dios. Se me ha ido todo a traste, se me ha movido esta almohadilla de la... Bueno, me he comprado este, este bichito, este NVMe M.2 de Western Digital, Western Digital Black, el SN850, tiene muy buenas opiniones, inclusive mejoras que el Samsung. Tiene 7000 Mbps en lectura, en escritura me lo pone en la caja, pero según la página, 5300 Mbps en escritura. Y este es el modelo que ya trae incorporado el disipador, ¿no? A la mierda de brazo, este mi guarda de brazo que se baja el otro, el bueno lo tengo en la cámara, en la cámara esta para plano 30. Bueno, este de momento no lo voy a poner en ningún sitio, porque este me lo compré, este es PCI Express 4, 4.0, generación 4, PCI 4, y resulta que el Slimbo, el mido al Limbo, son PCI Express 3, ¿no? Es aquí, generación 4, o si, ahí está, PCI Express 4, el limbo es PCI 3, entonces si pongo un PCI 4 en un equipo que tiene PCI 3, PCI Express 3, pues entonces iría a 3, no a 4. Lo voy a guardar por si no, por si cuando en un futuro amplíe el equipo, ya comprarme una placa PCI Express 4 compatible. Os voy a enseñar que, para que veáis, qué maravilla de SSD, lo he sacado esta mañana, esta tarde en directo. Este es el que trae el disipador de aluminio incorporado, es aquí, aquí tenéis vuestro digital black, un terabyte, ok, NVMe formato en M.2, y bueno, y el disipador que va aquí arriba, esto se pone en la placa base, se pone en el mini PC, donde queráis, y con el disipador ya incorporado, luego le ayudáis con un ventiladorcito, la propia ventilación del cassette, de la caja de la torre, el mini PC, pues ya esto sería una buena ayuda. Muy buena fama, Western Digital Black, modelo SN850, SN850, y este es el que trae el disipador incorporado. También viene sin disipador, por si le queréis poner uno a vosotros, por vuestra cuenta. Ok, dicho esto, lo voy a guardar aquí para un futuro ampliamiento de equipo. Venga, qué coraje me ha dado que no he podido hacerlo en directo, porque me ha pitado el limbo, si va a echar a rober. No sé, a ver cuánto están las temperaturas ahora, vamos a, voy a emizar aquí en el primer momento, uy, está también, están importantes, voy a hacer, si lo hago rápido, a ver si no revienta a través del limbo. Bueno, a lo que vamos al lío, ponerle un disipador, este es el limbo MD Ryzen, este no lo hubiera pitado, este sí aguanta, el limbo MD Ryzen 74800H, ya hay otro modelo en la web del limbo, que es el 94900H creo, y este, voy a, le he comprado un disipador en Amazon, de esta marca barática, y vamos a ver cómo ponérselo. Lo primero, es aquí, vicerracos, quitarle las antenas, el nuevo ya trae las antenas blancas, este trae las antenas negras, fijaros qué vicerracos, qué pedazo de vicerracos de Slimbo, cuántas cosas tiene, cuántas conexiones tiene, ok. Bueno, veis aquí, tiene dos tornillos para la tapa, muy sencillo, realmente. Me voy a elijar a porque estoy viendo las temperaturas, tengo una terminal abierta, monitoreando las temperaturas en el limbo, en el limbo Intel, en el limbo Intel V3, que es la que está grabando, que estoy viendo las temperaturas ya, altamente peligrosas, así que voy a dar prisa, a ver si consigo, que yo se me da mal, darme prisa, yo soy de vídeo lento, así que, ya sabéis, bueno, lo quitamos, hostia, coño, se me ha caído y voy a hacer en el director. Lo mismo, la tapa simplemente va aquí, y si, y si me ha caído, lo mismo que la de aquí, sale aquí y ya está. Pero bueno, ya sabéis que hay que sujetarla. Bueno, quitamos la tapa, veis aquí que maravilla, es un mini PC con bastante espacio por dentro, por eso le he comprado el disipador con la aleta alta, la aleta gorda. Aquí tiene dos conexiones SATA, yo le tenía puesto un Samsung SSD SATA 850 EVO, lo tenía puesto aquí, que aquí trae un soporte que se lo he quitado, trae un soporte aquí, en los dos, tres y cuatro, aquí. Y se lo he quitado, porque ahora se lo he puesto externo con un adaptador. Veis, este trae el disipador, el de aluminio y el ventilador de plástico, el que pone AMD estándar. El nuevo es Limbo One AMD Ryzen 9 4900H, creo. Ya le han puesto a la gente el Limbo One mejor, con el disipador, no el simple de aluminio, sino el adaptor que trae painlin o pipeline, o como se llame, que el frío mejor y un ventilador mejor, a este se le podrá buscar uno compatible y cambiarle, evidentemente, eso. Y aquí tenemos, aquí tenemos el SSD, ¿veis aquí? El que yo pedí, pues trae un SSD 980 de Samsung, NVMe M.2, y debajo del SSD trae el módulo de Wi-Fi. Y aquí pues la memoria RAM, 32 GB RAM, en este caso me vino con la marca GoodRam, que está dando un muy buen resultado, Good, Buen RAM, Buen RAM, pues. Ok, bueno, vamos, voy a darme prisa, que estoy viendo temperaturas aquí un poquito peligrosas, a ver si puedo... Este es un mini PC, pequeñito el Intel, es para lo que es, no, para centro multimedia, pero para uno, para un Live a 1080 y tenerle siete cosas conectadas por USB. No puede, pobre, no es culpa, es que es un mini PC, es un mini PC. Bueno, ya sabéis cómo se quita el de este, ¿no? Simplemente viene aquí un tornillito, el NVMe, que viene aquí un tornillito. Quitamos. Quitamos el tornillito. Y ya está. Tarquitito por aquí, como decía Mayra, como es que, y bueno, cuando quitamos el tornillito, veis que se levanta. Se levanta lo que hace el propio SSD, NV.com, simplemente estirar un poquito y lo retiramos, ¿ok? Ya lo hemos retirado, lo vemos aquí. Este es el de 500 gigas, creo, 500, 512, con el que venía, en el que yo lo pedí. Deslimbo y bueno, vamos a ponerle un disipador pasivo a esto, ¿ok? Me he comprado en Amazon, una marca, la dejaré, la enseñé el otro día, pero la dejaré abajo en la cajita de descripción. Una marca barata. Que bueno, es muy fácil, realmente, de los minutos. Trae aquí dos pañuelitos, uno es dry, mojar y secar, wet, mojado, dry y secar seguramente. Me decía en el directo, como se me cortó. Y aquí vemos, lo que tenía la propia aleta de aluminio. Vamos a ver, qué maravilla. Bueno, la propia aleta de aluminio, la más alta, porque veis que el limbo le compré, hay una más bajita, por si el sitio no lo permite. Le compré la más alta, porque el limbo lo permite. Luego habrá que ver si no tropieza en la wifi y se puede poner. Y luego tenemos por aquí un papelito. Y tenemos unas presillas metálicas, no sé cómo se llaman por ahí. Unas presillas metálicas para coger el disipador. Y si vemos que no sirve porque tropieza con algún sitio metálico de corte de circuito, pues también tenemos tres gomitas elásticas para sujetar. A ver si se ve. Tres gomitas elásticas para sujetar el disipador. Bueno, en el vídeo que yo he visto en Amazon, le dan con las almohadillas y limpian lo que sería esto. Porque le quitan la etiqueta. Yo no le voy a quitar la etiqueta de Samsung. No se la voy a quitar. Porque aparte de esto, aparte de ponerle esto, también tengo este ventilador que enseñé el otro día. Este ventilador doble, que si lo pongo aquí en un lateral que sople, le entra el aire por esta rejilla que veis. Baja mucho temperatura a 30, 30 y entre 30 y 40 grados. Entonces no le voy a quitar la pegatina al SSD. Y creo que además que si le quitamos la pegatina en muchos fabricantes se pierde la garantía. Yo no sé aquí en el limbo. Pero yo no la voy a quitar. ¿Ok? Entonces no le voy a aplicar el mojado este, el secado, la almohadilla hasta que vienen con líquido de Nord. Porque no le voy a quitar la pegatina de Samsung. ¿Ok? Entonces venga, primero que todo. Primero vamos a quitarle la pegatina. Esto tiene que tener una pegatina aquí, según visto yo en el vídeo en Amazon. Aquí, un texto es transparente. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Ahí está. ¿Ve? Está alito por aquí. Y bueno, está un poco pegajoso ya. Creo que lo he movido sin querer queriendo. Está pegajoso. Ok. A ver que se vea coño. Es que lo estoy viendo que no se ve. Bueno, esto tiene como... Ahí está. Vamos a centrarlo. Que lo he movido sin querer. Esto simplemente habría que colocarlo encima, encima de la pastilla SSD. Encima de esto. Se me está moviendo a cojones. A ver si se ve coño. Bueno, vamos a colocarlo encima. Venga, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es colocar esto aquí debajo de la paquetina de Samsung tiene los módulos que serían de memoria, de almacenamiento. Entonces, lo pondría aquí. Ajá. Leñe, no, no. Aquí. ¿Por qué? No. Ahí se se ve. ¿Por qué esto luego va enchufado? Ya se me ha ido pegado aquí. Esto luego tiene que ir. Hay que acordarse que esto tiene que ir aquí. Bueno, ok. Entonces hay que dejarle sitio. Hay que dejarle sitio la ranura. Coño, es que estoy intentando meterlo en esta la Wi-Fi. Es que no viene, tupi. Ahora, ahora, aquí. Ahí, ahí. Aquí. Yo creo que sí. Voy a hacer un simulacro de ponerle esto encima. ¿Veis que tapa? ¿Veis que tapa todo perfectamente? Ok. Voy a hacerle un simulacro. Para que deje sitio. Para que quede sitio. Para luego poner el tornillo por detrás. Y para que quede sitio para conectar en el foco a lo del propio de eso. Yo creo que aquí valdría, ¿no? Esta es la paquetina. Es un bocadillo de abajo. Como si fuera a hamburguesa. La plastilina esa. Que del calor. Venga. Entonces, yo he visto en el vídeo en Amazon. Que lo ponen. Esto se pone así. Aquí vemos que no. Por la parte de abajo. No tiene nada metálico. No tiene circuitería. Tiene una pegatina. Este Samsung. Así que no vamos a tener problema. ¿Veis que han tirado a metálico? Simplemente una pegatina. Entonces, venga, vamos a... Estoy nervioso. Voy a poner la mano que salga, coña. Estoy nervioso. Porque estoy viendo las temperaturas. Y tengo que se me apague nuevamente. Bueno, el teclado me está estorbando. Venga. Casi, 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 casi. Ahora, por aquí. Lo consigo, lo consigo. Casi. Tú puedes. Era fuerte. Esto lo han mandado más corto de lo necesario. Los canallas esto, ¿eh? Esto vale barato, pero... A ver si consigo. Ahí es. Ahora. Ha hecho clic. Pero ahora tengo que echarlo más para acá. Ahí. Vamos a escurrerlo un poquito para acá. Yo creo... Veis, es que ha hecho clic. Creo que se ha quedado perfecto. Veis aquí que no hay nada metálico, como dije antes. No hay problema de que hay cortocircuit de nada. ¿Vamos por el otro? Vamos por el otro. Venga. A ver si este... Pongo las manos donde se ven las cosas. Que pongo las manos donde no se ven. No tengo costumbre a grabar con dos cámaras. Ahí tenéis mi Focusrite. Qué maravilla, Focusrite. Qué maravilla, Focusrite. Ha sido segunda generación. Y este micrófono... No sé si estoy saturando porque... Yo creo que sí. Porque no tengo que ir en un brazo ni igual. Porque el brazo... Bueno, lo tengo cogiendo la cámara C y tal. Y el brazo ni igual este pectoso de día de oro se me... Se me mueve. Venga. Aquí. Veis que ha entrado. Entonces hay que hacerle presión aquí arriba. Que haga clic. Ahí, claro. Clic. Clic. Ha hecho clic. Venga. Uy, qué bien. Cómo sé. Yo soy un maestro totalmente de la costura. Ahí tenéis. Ahí tenéis. Así se ve bien. Se ha quedado la plastilina que hay entre el disipador ahí que no roza. Ahí que no roza con nada metálico. Ahí está. Vamos a intentar ahora colocarlo. A ver si sirve. Vamos a intentar colocarlo. A ver si sirve. Vamos a intentar colocarlo a ver si sirve. Y a ver si no pega con la wifi. A ver si lo metálico no da en la wifi. Si vemos que da en la wifi. Se ve o no se ve. No se ve. Pero parece que va a dar un poco en la wifi. Entonces voy a echar este delante un poco para atrás. Para que den la pegatina de la wifi. Y no den lo metálico de la wifi. ¿Ok? Muy importante. Venga, vamos a quitarlo. Voy a echar este delante un poco para atrás. Para que no den la wifi. No mucho. Si no se levanta. A ver ahora. Ves que la wifi tiene. Aquí delante tiene con un cabezal. Con unos cuantos circuitos. Que bueno. Que no están. Que están un poco más abajo. Y luego tiene la pegatina. De eso. Entonces que pegue en la pegatina. Lo metálico. Si no le ponéis las gomas. Estas que. Hay ni problema. A ver ahora. Ahora si. ¿Veis? En el cabezal de la pegatina de la wifi. Y el segundo. El segundo. La segunda presilla. Se queda en el aire. No da en ningún sitio. ¿Ok? Me hace falta un poco. ¿Qué más? Pero bueno. Esto se ha quedado demoledor. Perfecto. Simplemente. Tendríamos que. A ver si hay espacio. Que retire la wifi. Se queda espacio. No veo. ¿Y si pongo el foco este? Asqueroso. ¿Y si pongo el foco aquí? Que. Que veamos algo. Si, si. Hay espacio. Hay un pequeño espacio entre. No sé si se llega a ver ahora. Hay un pequeño espacio. Entre. La. La de esa. No llega a topar. Pero bueno. Y la pastilla del SSD. Está a la misma altura. Porque el disipador va por encima. Así que nada. Ningún tipo de problema estáis viendo. Exactamente. ¿Ok? Vamos a alumbrarnos aquí. Todo rudimentario. Agro. Agro. De este. ¿Dónde está el tornillo? Ah. Leñe. Bueno. Vamos a ponerle el tornillo. Luego ya. En otro vídeo aparte. Miraré la. La temperatura. Si ya eran bajas. Simplemente con el ventilador doble. Que enseñé antes. Con esto ya más el ventilador doble. Esto en Amazon. Alguno dice. Baja dos grados. Otra grados. Cinco. No sé. Con que. Con que baje algo ya. Suficiente. Ya veis que está centrado. O sea. Este destornillador. Este destornillador. No es imantado. Y me hace falta un imantado. Pero no tengo. Entonces tengo que sujetar el tornillico. Con el dedico. Que maravilla. Que maravilla. Como rosca. Ahora si rosca. Y ahí está. Bueno. Aquí lo tenéis. Disipador. Disipador. Lo dejaré en la cajita de descripción. Enlace afiliado. Por si queráis comprarlo con mi enlace. Ya sabéis que a vosotros no os cuesta más. Y a mí pues me dan unos centínicos. Para que me compre. Para que me ponga palo en Turquía. Y ya tenéis el disipador ahí montado. No topa. No roza en ningún lado. Este como tiene altura. Fijaos. 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 El destornillador. Y fijaos el espacio que sobra. Todavía por si le queremos poner una cosa más alta. Todavía. Que hay espacio de sobra. ¿Veis? Que el disipador. La letra. Es que habría otro encima. O en medio. Y ya tenéis. Y ya sabéis. Esto es un Slimbo 1M de Ryzen. El 74800H. El nuevo. El último. Viene con un Ryzen 94800H. Creo que trae el disipador mejor. No el estándar de AMD. Y ya me quedaría probar esto. Lo que hay en otro vídeo ya lo enseñaré. Y a ver qué tal. Creo que voy a hacer lo de los auriculares aparte para no ser un vídeo muy largo. ¿Ok? Voy a descansar. Que baja la temperatura un poquito de este. Y haré otro vídeo aparte. Es decir. Voy a cortar aquí. El perro de minutos. Hago otro vídeo. Y ya lo subo de manera diferente. Bueno. Aquí así se pone. Simplemente ya. Bueno. Ya vamos a completar ¿no? El proceso. El proceso simplemente ya sería. Ponerle la tapa nuevamente. La letra. Muy fácil. La tapa. Aquí está. La tapa. Que se cae. ¿Ves? Se abre mucho fácil. Bueno. Hay que atinar a ponerle los tornillos. No tengo el estornillador imantado. Así que vamos a ponérsela. Bueno. Uno por aquí. Otro por aquí. Bueno. Ya veis que yo no le he querido quitar la pegatina al Samsung 980 EVO. He leído en internet que algunos fabricantes y se la quitas que pierde la garantía. Que no sé qué. No sé lo que pasaría con el limbo la verdad. No. No le he preguntado. Y yo no se la querido quitar. De esta manera. Es esa plastilina que va entre el disipador de aluminio y pegado al NVE. Hace el mismo efecto con la pegatina de Samsung. Si vosotros tenéis un NVE estándar. Comprado o suelto. No con un equipo. Se la podéis quitar. Y ponéis directamente. Ok. Pues ya estaría esto. Y ahora. Simplemente le vamos a roscar la antena. ¿Roscar o arroscar? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y esto es un bicharraco. De la ciencia moderna. Aquí lo tenéis ya. Con el disipador. Al NVE. Ok. Venga. Espero que os haya servido. Muchas gracias. Y perdonad. El directo se cortó. Esto lo tenía que haber hecho en directo. No lo he hecho en directo. Así que. Así que. Bueno. Like. Suscribe. Ah. Por cierto. Ahora estoy en Twitch. Mi canal. Twitch.tv. Barra de 308. Voy a hacer Twitch con mucha frecuencia. Ya tengo el afiliado. He activado el afiliado. Y para directos más. Digamos. Más. Off topic. Más ligeritos. Los haré en Twitch. Aquí seguir el contenido siempre. No os preocupáis. Pero ya sabéis. Siempre en la caja de descripción. Dejo todo mi enlace. Twitch. Telegram. Twitter. Etcétera. Ahí abajo la tenéis. E iré haciendo directos ya con este. Este no se apaga. Este no se apaga. Ok. Venga. Guapo. Guapa. Nos vemos. Chao.